Primera el 7, Serena Stripes, segunda el 4, Universal Art, tercera el 10, Roger Lee, cuarta el 5, Gijonesa, quinta el 1, Bajica, sexta el 9, Lan Li Lider. La ganadora de esta competencia, Serena Stripes, fue criada en el ala Sabolengo, Stud SRF, cuidador Isidoro Sanmillán, jockey Walter Aguirre. Carrera ganada por varios cuerpos, 5. Del segundo al tercero, varios cuerpos, 6. Tiempo empleado, 1 minuto 44, segundos con 85 centésimas. A prueba del programa sobre la distancia de 1.600 metros, rápidamente sale la número 7, Serena Antiera, por el lado central de la pista, estirando pequeña ventaja sobre el 9 que actuó por fuera. Más abierta la zona número 10, por dentro el 4, a tres cuerpos la competida número 2, a cuerpo y medio de esta viene avanzando por el lado interior de la pista el 5, muy cerca ha quedado el 8, más atrás lo hace el 1 y el 6, cerrando la marcha. Van a hacer su paso ahora por la demarcación de los 1.200 metros, 4 por dentro, 10 por fuera, disputando la primera ubicación. A cuerpo y medio lo hace la competida número 9, muy cerca ha quedado el 7, por el lado interior de la cancha. A tres cuerpos viene avanzando la competida número 2, muy cerca lo hace el 1, a varios cuerpos el 8, a varios cuerpos la competida número 6, continúa cerrando la marcha. En los 900 continúan 4 y 10, disputando la primera ubicación, 4 por dentro, leve la ventaja sobre el 10, a cuerpo y medio la competida número 7. Por fuera viene avanzando el 9, por dentro quedó la número 5, a tres cuerpos el 2 por el lado interior de la pista, el 1 abierta, a dos cuerpos el 8. A varios cuerpos la número 6 continúa cerrando la línea, van a hacer su paso ahora por la demarcación de los 500 metros. Y la número 4 frente de la carrera, leve la ventaja sobre el 10, que sigue actuando por fuera. A cuerpo y medio quedó el 7, van a ingresar a la recta principal, 400 metros finales. La número 4 se mantiene frente de la carrera con la ventaja sobre el 7, el 10, el 5 por fuera, que va en busca de los puestos de vanguardia. A cuatro cuerpos ha quedado la competida número 9, más atrás viene avanzando el 1, el 8, el 2 lejos. El 6 continúa cerrando la marcha, 200 metros finales, el 7 por el lado interior de la pista, alcanzó la delantera, estirando cuerpo medio de ventaja sobre el 4, a varios cuerpos lo hace la número 10, a medio cuerpo está el 5. Lejos el 1, el 9 y el 8, pocos metros para el disco. Y la número 7 con la ventaja sobre el 4, van a cruzar el disco. 7 se mantiene con ventaja sobre el 4, más atrás lo hacen el 10, el 5, y cruzaron el disco. 7 se mantiene con ventajas del disco. Dividendos de primera carrera. A ganador por la número 7, 2 pesos. A segundo, 2 con 80. A tercero, 2 con 30. Número 4, a segundo, 3 pesos con 45. A tercero, 2 con 70. Número 10, a tercero, 8 pesos con 60. Apuesta exacta, 7, 4, 16 pesos con 20. Imperfecta, 4, 7, 7, 4, 10 pesos con 90. Trifecta, 7, 4, 10, 138 pesos con 65.